Música Mi profesión y dedicarme a la ciencia me ayuda primero en lo que es las formulaciones, en crear mis propios productos y después tener un criterio acerca de cuestionármelo todo, de ver si realmente muchas veces se venden productos que dicen ser sustentables, ver cuáles son los ingredientes, hacia dónde van, si realmente son sustentables o no y si esto no es lo que se denomina greenwashing, que es un lavado verde, que muchas veces simplemente cambian los colores, sino ir un poco más profundizando. También mi afición a la comunicación me ha brindado, digamos, y la ciencia, esto que se encuentra en artículos científicos y quizás de acceso para algunos pocos, trasladarlo a las redes sociales y poder comunicarlo. Música Es una cosmética que no solamente tiene en cuenta el producto, sino también el contexto, ¿no? Lo social y lo ambiental. Y esto ha sido en realidad una transformación que la sociedad misma le ha impuesto y que ahora para quienes producimos creo que la vara está más alta porque al cliente no solamente le importa que el producto le sirva, le sea de calidad y tenga un buen precio, sino también quieren saber de dónde vienen los productos y hacia dónde vamos. Música Creo que urgente en todos los ámbitos es la educación. Si un cliente no conoce el problema, no conoce del cambio climático y lo considera una problemática que nos concierne a todos, no va a exigir soluciones. Creo que hay que fomentar el pensamiento crítico y también, por otra parte, en lo que concierne a la ciencia, democratizarla, hacer que este conocimiento, que es muy valioso, que se genera, sea para todos y no solamente para unos pocos. Música Música Música